El ruido de los motores está a punto de escucharse en la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2024, con la rodada nocturna organizada por Aventureros Pachuca MC, un evento que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre. Allí se darán cita más de 600 motociclistas, quienes podrán compartir esta aventura. Para garantizar la seguridad, los organizadores solicitan el uso obligatorio de casco, guantes y demás equipo de protección necesario. La ruta arrancará a las 18 horas en el estacionamiento de Plaza del Valle, ubicado en Boulevard Colosio, y seguirá su recorrido hacia el Boulevard Felipe Ángeles para finalmente llegar a la meta el recinto ferial. Allí, los motociclistas disfrutarán una noche llena de adrenalina y rock con el esperado concierto del Tri de México en el Megadomo de las Estrellas, donde Alex Lora cantará sus más grandes éxitos como triste canción de amor y las piedras rodantes. Al finalizar la ruta, los asistentes también tendrán la oportunidad de capturar el momento con una foto del recuerdo. Como broche de oro, se presentará una espectacular exhibición de motos para apreciar algunos de los modelos más sorprendentes y vanguardistas. Para esta rodada, habrá una preventa con un costo de 60 pesos en los puntos que serán anunciados en las redes sociales de Aventureros Pachuca MC. Este incluirá un sticker oficial, la entrada a la feria y el estacionamiento gratuito para motociclistas. Este evento está abierto a todo tipo de motos, deportivas, choppers y mucho más. Todos los bikers están invitados a ser parte de esta gran oportunidad sobre ruedas, velocidad y mucho rock al estilo mexicano. Oscar Resendiz para Mezquital al día.